Ahora, sartenazo número uno. Chicos, casamiento casi secreto. ¿De quién, Daniel? ¿Sabés quién se casó ayer? No. ¿Quién? Pasó por el registro civil de la calle de Uruguay. ¿Quién? La bellísima Sofía Sámbolo. ¿Cuál era Sofía Sámbolo? Es una modelo rubia, bonita, que ha estado... ¿Pero cuál? Porque hoy la escuché, pero ¿cuál era? ¿Cuál era en serio? Y ahora vas a ver, mirá, se casó con Joe Uriburu, con José Félix Uriburu. Ahí tenemos fotos, mirá, está Pedro y ahí está Sofía saliendo del registro civil con José Félix Uriburu. Salen hace casi dos años. Ella venía de otra relación, pero se conocieron, se enamoraron. El casamiento, más adelante. La Luna va a ser en Punta del Efe, tipo alejado, ¿viste, José Ignacio? Sí, sí, en alguna de las instancias. La Huella está haciendo un buen chivo. Le mando un saludo a toda la gente. Ah, no, pero se quedó en un lugar. No, le mando un saludo a la gente de La Huella. Bueno, ponle un beso. Es un restaurante... Uy, qué lindo. Muy bonito. Es un restaurante... Bueno, entonces va a ser ahí. Top, pero muy lindo sobre el mar en José Ignacio. Pensé que también llevaba el nombre del lugar. Pero bueno. Y Luna de Miel, ¿dónde, chicos? ¿Dónde? La Polinesia. Para Rana. ¿Cómo se enteró de todo esto? Es porque yo me enteró casi todo. Después yo tengo las fotos y todo. Chicos, arte... ¿Ella sigue siendo actriz? No, es modelo. Es modelo, conductora. Y está... ¡Ah, la copará! Sí, ahí está. Me lloraba. No, pero ella puede ser que trabajaba también en Utilísima. Claro. Claro, me da conozco un montón. Ahora sí. Exactamente. Sí, la conozco. Le mando un beso. Sí, sí, sí. Dale.